Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta tarta cremosa de limón muy fácil y en solo 2 pasos. Un postre riquísimo con un sabor tipo lemon pie pero sin el merengue y mucho más sencillo de preparar. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos. 2 tazas de harina de trigo 4 ceros o todo uso con 1 cucharadita de polvo para hornear. 1 taza de azúcar impalpable o glas 1 taza y media de azúcar común 150 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente 4 huevos 1 taza de jugo de limón y ralladura de un limón. Y como les contaba, esta tarta cremosa de limón se hace en 2 pasos, así que vamos a empezar por la base, para eso ponemos la manteca a temperatura ambiente en un bowl, le agregamos el azúcar impalpable y la harina con el polvo para hornear. Vamos a empezar a trabajar con la mano hasta formar una mezcla arenosa, para que esto les resulte es fundamental que la manteca esté blanda. Una vez que la tenemos así, vamos a retirar 1 taza de esta preparación y la reservamos. Con el resto vamos a cubrir un molde mantecado, yo estoy usando unos rectangulares de 34 x 22 cm, pero puede ser uno de vidrio, de aluminio, más o menos de ese tamaño. Con la panza de una cuchara vamos a aplanar bien la mezcla hasta formar una base compacta. Así que ya que está lista, la llevamos a cocinar a un horno precalentado en 180 grados hasta que la vean levemente dorada en los bordes, que serán unos 10 o 12 minutos. El segundo paso es hacer la crema de la tarta, así que vamos a poner los huevos en un recipiente junto con el azúcar común, la ralladura de limón, el jugo y la taza de base arenosa que habíamos reservado. Vamos a incorporar todos estos ingredientes sin mucha fuerza, lo importante es desarmar los huevos y que se disuelva un poquito el azúcar. Van a notar algunos grumos que quedan en la mezcla y eso está bien, así que no se preocupen. Acá tenemos la base de la tarta ya cocida y tibia. Como verán, los bordes están levemente dorados, así que lo que resta es poner la crema encima. Algo importante, si su molde no es antiadherente, antes de volcar la crema, enmantequen los bordes. Y vamos a llevar a cocinar al horno que ya teníamos prendido en 180 grados durante 20 minutos o hasta que nuevamente vean que los bordes están dorados, como acá les estoy mostrando. Recién salida del horno, en caliente vamos a espolvorearle un poquito de azúcar impalpable. Y ya fría la pueden cortar en cuadrados, como están viendo por acá, para que sea más fácil una vez que la sirven, pero el corte es a su gusto. Podés hacer también unos rectángulos más chiquitos, tipo masitas, para completar una mesa dulce que también quedan muy buenos. A mí me salieron 12 porciones de este tamaño, así que es una receta bastante rendidora y en serio queda riquísima. Bueno chicos, y acá les comparto una porción para todos ustedes. Espero les haya gustado este postre, que lo puedan hacer. Si llegaron hasta esta parte, ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!